Deciros que muchísimas gracias a la gente que se está suscribiendo últimamente al canal Desde que estoy pidiendo suscripciones la gente se suscribe y eso me hace muy feliz la verdad Nos estamos metiendo bastantes suscriptores últimamente Se está uniendo bastante gente nueva así que bienvenidos Y hago esta intro, hago esta intro porque hoy quiero que superemos Esa meta de suscripciones en el canal, ¿vale? Desde que estoy pidiendo me estoy metiendo pues alrededor de 400, incluso 500 me he llegado a meter 300, así que si estás viendo este vídeo y no estás suscrito por cualquier motivo de la vida, ¿vale? Suscríbete ahora mismo, quiero superar esa meta, quiero superar la meta de 485 suscriptores Así que ahora mismo, si estás viendo esto, suscríbete, suscríbete ahora mismo Dale al botón de abajo, suscríbete, suscríbete, suscríbete demonios Y yo seré una próxima feliz y a ver si somos capaces de superar esa meta Es un reto, os lanzo un reto, vamos a superar esa meta Y si la superamos, en la siguiente, más, ¿vale? Dicho esto, con mi dedicación navideña, me despido Dale like, dale like, suscríbete Si no quieres perderte ningún vídeo de los que subo, recuerda suscribirte Y después de suscribirte, no olvides de activar la campanita Recibir todas las notificaciones de este canal Y así, no te perderás ninguno Os dejo con el vídeo, chao, chao ¡Vamos a todos! ¡Bienvenidos una vez más al canal! ¡Bienvenidos a Isla vs Isla! Antes que damos una novedad de 500 likes para más vídeos De este estilo, de esta miniserie, ¿vale? Me podéis dejar en comentarios que otros personajes pueden aparecer Y, como siempre, tenéis mi Twitter en la descripción Tenéis mi Instagram, mi canal secundario Sobre todo el de Fortnite, que estoy subiendo vídeos por ahí Así que me gustaría que te pasaras por ahí y te suscribieras Y, super importante Con esta cara de Pikachu te voy a decir una cosa, amigo Si no estás suscrito y es la primera vez que ves uno de mis vídeos O si ves vídeos y no estás suscrito porque te ha dado mucho palo en su momento ¡Suscríbete! ¡Suscríbete ahora mismo! ¡Pla, pla, 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 pla! ¡Suscríbete! Porque yo así seré feliz Estaré muy contento Y Raichu también estará muy contento ¿Verdad, Raichu? ¡Sí! También estará muy contento ¡Madre mía, como llueve, Raichu! ¡Sí, verdad! Sería una pena que no se pudiera quitar de ninguna manera ¿Tú crees que se puede quitar o no? Porque alguien se le ha olvidado activar los trucos ¿Qué dices? ¡Sí! ¡Vaya, pues qué! ¡Vaya tela, ¿no? ¡Vaya tela, amigo Pikachu! ¡Quién sea! ¡No sé quién eres! ¡Joder! ¿Entonces qué hacemos? ¿Quién eres? Soy Pikachu ¡Yupi! ¡Pikachu! Bueno, no pasa nada Construimos así, ¿te parece? Aunque espera ¡Yes, yes! Si no, después no podemos ¡Ah, sí que podemos! ¡Amigo! ¡Amigo! ¡No pasa nada! ¡Aquí estoy yo! ¡Aquí estoy yo! Soy un crack ¿Estás listo, amigo? ¡Amigo! ¡Yes! Voy a usar cemento amarillo A ver cómo se ve el cemento amarillo ¡Amarillo! ¡No! ¡Vale! Estoy preparando... Espera, 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 espera Estoy buscando el buen material Lana amarilla Porque yo soy así Yo soy Pikachu ¿Vale? ¿Eres Pikachu? ¡Pikachu! ¿Vale? ¿Estás listo? ¡Sí, mi capital! Por cierto, que bien se ve el Minecraft hoy ¡Qué bonito! ¡Qué maravilla, eh! ¡Sí, capital! Tú no lo entenderás Pero no pasa nada ¡Oh! Vale Pues vamos a construir una isla cada uno, ¿vale? A ver cuál es mejor Yo, bueno, eso ya hace falta ni preguntar ¡La mía, la mía! No, no, espera No hace falta ni decirlo Porque sabemos que es la mía Perdón, Pikachu Si tú eres mi pre-evolución ¿Y qué tiene que ver eso? Pues que al ser mi pre-evolución Tu isla va a ser menos evolucionada que la mía Y la mía va a ser mejor No, no, no La mía... No Eso no tiene nada que ver Eso tiene todo que ver Vale ¿Y por qué te quedas tú el mejor aquí? O sea, ¿por qué eres una evolución mía? Porque soy... ¡Acho! ¿Eres quién? ¡Acho! ¿Y por qué eres una evolución mía? Es que no lo entiendo Siempre tú, siempre tú, siempre tú Pues porque te dan una piedra trueno Y te dan una piedra trueno Siempre con piedras trueno Es que no me parece normal eso, Raichu, tío Siempre igual Pues a mí me parece pe... Pero ¿sabes qué? Escúchame, yo soy el más conocido Yo soy el puto amo de los Pokémon Ya, pero yo soy una evolución de ti Yo molo más No, yo molo más Yo molo más, Pikachu Escúchame, lo hice en la Pokédex Que yo molo más Y en la Pokédex dice Pikachu es caca, caca, caca Y Raichu es coca, coca, coca ¿Pero qué isla es esa? ¿Pero qué isla es esa? Mira, mira Es una isla muy bonita Nada, nada No puedes conmigo Lo siento Es que no puedes conmigo Soy Pikachu Soy el dios de Pokémon Soy el crack El máquina El... Isla muy bonita Pikachu, Kakoto No, 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 no Tú vas a ver que... Sí, sí, sí Vas a perder, Pikachu Mi isla es mejor, amigo Vale, ya verás Pika 1, Pikachu Pika vas a perder Vale, aunque estás chulito hoy, eh Vale You are going to lose Que no Pikachu is going to be the fit Que no, que no, ya lo verás La gente en comentarios ahora mismo Ahora mismo, pa Está comentando cuál es mejor Ahora mismo Bla, 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 bla Hombre, el de Raichu Que no, que no es el de Raichu Que tú no sabes de esto, amigo Vale Que yo no vas a ver Pero sí soy tu evolución Tú sí que no sabes Pero entonces, escúchame Entonces tendría que saber yo más Porque soy el primero Que ha venido al mundo Tú, ¿qué vas a saber? No sé yo más Porque yo soy Raichu Y tú no eres Raichu ¿Yo no soy Raichu? Vale No eres Raichu Yo sí soy Raichu Perfecto, vale Eh, a ver Mira, es que la mía Uh, es que qué isla tan bonita Pero mira la mía La mía es preciosa ¿Por qué te dedicas a hacer isla... Vale, es igual Vale Está bien Yo vengo de otro sitio Donde hacíamos castillos Lo siento ¿Tú hacías castillos? Yo era Raichu Tía, erro Eso no te ha quedado muy bien, eh Pero bueno Vale Entonces Yo creo que más o menos La mía va a quedar así Ajá Es como Es como la isla de una abeja ¿Lo ves? Sí, sería una pena que hiciera Ups 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 Raichu Raichu, te la estás jugando, eh Yo me estoy jugando Contigo A lo mejor tengo que venir yo a hacerte Ups Pero ¿Eh? Pikachu Eso no se hace ¿De dónde has sacado eso? Ah, lo siento Esto está muy mal, Pikachu Me perdona, Raichu Yo te perdono Oh, vale, amigo Perfecto Eres un buen perdoner Vale, vale, vale Pues sabes que ahora nos tenemos que pegar, ¿no? Sí A ver la subida como es Es bonita, es preciosa Ah, parece una abeja Pero, oye Tiene como una forma Tiene como una forma de V ¿Has visto? Sí, una V de Y tú tienes forma No, tío Tiene una V de Raichu De Raichu Soy Raichu Raichu FR9 Vale, vámonos, anda Es que si eso es una isla Madre mía Que caiga el cielo ahora mismo Encima mía Vale Pues yo estoy listo, Raichu Estoy listo para pelear contigo Para acabar contigo Para destrozarte Porque eres ¿Dónde estás? Vas a perder, amigo No, no, no Mira ¡Tararararara! ¡Tú no me conoces! Estoy listo, amigo Estoy listo, amigo Estoy listo, Raichu Eres un Pokémon barato Vale Dispara, dispara Sigue disparando Pero, oye Eso no vale, amigo Ah, vale Ahora me pongo en el modo Para que me pegues ¡Ah, no! Que no puedo ¿Que no puedes? Vaya, vaya, vaya Madre mía ¿No puedes? ¿En serio? Vaya, vaya, vaya Ahora sí que puedo Pero espera No te emociones, amigo ¿Estás listo? Raichu Espera, espera, espera Compañero Raichu Madre mía ¿Es el lavo de Raichu? Raichu Hago así, yo que soy loco Vale ¡Pikachu! ¡Pega, pega, pega! ¡Oh! Raichu Raichu Vale Cuidado Raichu Que estornudas Que estornudas, amigo El Pokémon Que estornuda un flechazo en el cox En verdad Eres un Pokémon que nadie conocía O sea, la gente pasaba de ti Como que nadie me conocía Yo soy tu boluchone Ahora es italiano, Raichu Raichini Oye, ¿en verdad ¿De dónde somos, Raichu? Pues de Pokémon Ya, pero de qué O sea De la región de Canto Ya, pero... Oh, 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 oh Estoy gracioso Tú estabas en la ópera, Raichu Me gusta comer lápices de colores En mis tiempos libres ¿Sí o qué? Soy Raichu ¿Sabes qué me gusta a mí? El melocotón Me gusta A mí me gusta, stupid guy Y la piedra, trueno Trueno, trueno ¿Te gusta porque si evolucionas a mi hijo Que yo hago más que tú? Vale, vale No, no, no gana Vale, vale Vale, amigo No Oh Raichu win 1-0, amigo Vale, con esas tenemos Vale 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 No No, no ¿Qué dices? No Está demostrado Quiero ser más fuerte Vale 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 Veo que me vas ganando, Raichu Te crees más fuerte, ¿verdad? ¿Es eso? Ah, creo más fuerte yo que tú Tú no fuerte Yo sí fuerte Toma Pero ¿Por qué no te mueres, amigo? Porque yo soy Raichu Soy Raichu, mon ami A ver ¿Qué? No puedes vencer a Raichu ¿Quién te he pagado para ganar yo? ¿Ah, sí? ¿Claro? Oh, my God Qué flechazo Oh Me mataste Qué fuerte eres ¿Soy fuerte, amigo? Eres muy fuerte Vale, vale Estás haciendo bien Estás haciendo bien, amigo Oh Oye, por ti Oh, Ivo Qué fuerte A ver, te disparó Uy, qué mal disparó Uy, mi arco Que no funciona Oh, Dios ¿Dónde está esto? Oh, mi arco Que no funciona Mi arco ¿Qué pasa aquí? Oh, yo, yo Y Pikachu Que me mataste Toma Estoy ganando, Raichu Es que eres muy malo, Raichu No sirve para nada, Raichu Vale Menos mal que soy Pikachu Vamos dos, dos ¿Has visto que rápido he remontado esto, amigo? No te enfades, amigo Ay, que no se dispara Toma Ah, que pensaba que se disparaba con las manzanas Oh, me equivoqué Qué cosa Oh, Dios mío, Raichu Te estoy ganando, Raichu Me has remontado Qué bueno eres, Pikachu Vale Raichu, te voy a proponer algo Eres muy Pikachu Chuchuli Sí, escúchame Espérate, espérate No me mates Dime El que gane La siguiente Aunque yo vaya ganando, Raichu ¿Qué haces? Sí, sí, estoy sintiendo Estoy mirando los ojos ¿Vale, Raichu? Mírame Qué ojos tan bonitos tienes, Raichu Raichu Vale El que gane La siguiente Aunque yo vaya ganando Gana, ¿vale? ¿De acuerdo? Pikachu versus Raichu ¿Vale, amigo? Vale Joder, vaya tela ¿Has entendido, no? Sí Vale, perfecto Así que Tres, dos, uno ¡Ja, ja, 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 ja! Qué malo soy ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Vale? Oh, me he caído Voy a por ti ¿Pasa por mí? ¿Qué haces, Raichu? Aquí estás Raichu He ganado Fuerte, Pikachu Voy a dejar que tú me ganes también Raichu Voy ¿Qué haces? Muere No, pero Es muy fuerte Aguantas ¡Ah, vamos! ¡Ah! Pero muérete ya Que quiero terminar el vídeo Ah, voy Ah, no, no puedo ¡Maldito Pikachu! Pues tírate de eso y tídate o algo Allá voy ¿Listo? ¡Sí! ¡Sí! ¡Ah! ¿Qué no hay manera, Pikachu? Que yo Yo quería ser panadero Yo no estoy hecho para esto ¿Te ayudo? Sí, por favor A ver Ahí está ¡Ah! 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 ¡Ah!